Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy uno con vosotros y con un nuevo vídeo. Y en vídeos anteriores nos faltó comprobar la precisión que tenía nuestro medidor multifunción Tester T7 a la hora de medir diodos Zener. Los diodos Zener tienen una característica principal que es su tensión en inversa, o más bien conocido como tensión Zener. Entonces, si sois amantes del cacharreo, de la electrónica y los dispositivos IoT o programables, seguro que guardáis muchas de estas placas que parecen que no valen para nada, pero tienen una cantidad de componentes enorme. Aquí hay un montón de diodos Zener, condensadores, resistencias, transistores, bobinas, etc. Bien, pues en este vídeo vamos a ver la precisión que tiene nuestro medidor T7 a la hora de determinar esa tensión Zener. Aquí tenemos un diodo, por ejemplo, colocado y nos da una tensión Zener según el medidor de 8,35 voltios, que será unos 8,2 voltios, que es una tensión Zener característica de los diodos Zener. Bien, pero antes de hacer la prueba vamos a explicar en qué consiste y qué es lo que vamos a hacer. Así que si te interesa el vídeo, quédate y vamos a ello. Bien, el circuito que vamos a montar en la práctica para comprobar la precisión de nuestro medidor T7, es el que tenemos aquí a la izquierda. Como veis es un circuito muy simple, que está formado por una fuente de tensión variable. Está formado por una resistencia limitadora de 3,3K. No es imprescindible este valor porque a priori nosotros no sabemos qué diodo vamos a tener aquí. Lo ideal siempre es intentar ver la serigrafía de lo que es el diodo, pero la mayoría de las veces es muy pequeñito, o sea, borrado y no podemos ver nada. Pero a priori vamos a suponer que no sabemos que este diodo es el 1N4478. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir aumentando la tensión inversa, aumentando el valor de la fuente, y vamos a ver el efecto que tiene en los diferentes medidores. En la caída de tensión de la resistencia, en la tensión en zener, en este caso la tensión del diodo, como veis está entre este valor del cátodo y masa, y la corriente que pasa por el circuito, que es un circuito simple serie. Para entenderlo, bueno, fijaros siempre lo que es en la curva de la derecha que representa la curva de un diodo zener genérico. Como vemos, tenemos una zona de polarización directa que no nos interesa porque la verdadera funcionalidad que tienen los diodos zener es cuando están polarizados inversamente. Y cuando están polarizados inversamente, como vemos, a medida que aumenta lo que es la tensión zener, llega un punto en que se domina Vz, que un aumento en la tensión produce un aumento en la corriente, pero no un aumento en la caída de tensión del diodo. Es decir, podemos decir que se mantiene constante la tensión con un incremento de lo que es la corriente. ¿Qué notaciones hay que tener en cuenta aquí? Bien, para el primer punto, que como vemos, esta recta no es completamente perpendicular. Esto es por la resistencia interna que tiene el diodo, que aunque muy poco, un aumento en la corriente produce una pequeña caída de tensión, lo que es en el diodo zener, pero es muy pequeña y en la mayoría de los casos la podemos despreciar. La otra cosa a tener en cuenta es que para que el diodo zener funcione bien, tiene que funcionar entre una Iz mínima y una Iz máxima. Si sobrepasamos este valor, pues el diodo se quemará. En función de la potencia que tenga, pues aguantará más o menos corriente. Bien, pues vamos a darle a la simulación y vamos a ver el efecto que tiene a medida que nos vamos desplazando por el eje de ascisa de la tensión inversa hasta llegar a este punto de aquí. Como digo, en principio nosotros podemos tener aquí cualquier diodo y lo único que vamos a determinar es su tensión zener. Vamos a darle al play, al simulador, y bien, como vemos, tenemos 0 voltios, lógicamente tenemos 0 voltios en todos los puntos. Vamos a ir aumentando. Aquí tenemos 12 voltios. ¿Qué es lo que ocurre? Bien, como vemos, ¿dónde está la caída de tensión de esos 12 voltios en el circuito serie? Pues está completamente en el diodo. El diodo estamos en esta zona de aquí, prácticamente no circula corriente, digamos que la corriente que está circulando es de 12,5 nanoamperios, prácticamente despreciable. Y si no circula corriente por lo que es la resistencia, pues su caída de tensión va a ser 0. Solo hay 41,2 microvoltios. Bien, vamos a seguir aumentando el valor de la tensión. Ahora tenemos 24 voltios, ¿vale? Por 24 voltios seguimos teniendo una corriente de 25 nanoamperios y seguimos teniendo los 24 voltios en el diodo. No hay caída de tensión en la resistencia. Aumentamos al siguiente punto. Vamos a aumentarlo ahora. Bueno, ahora aquí ya tenemos, por ejemplo, 45 voltios. ¿Qué ocurre? Bien, fijaros que la tensión del diodo zener ahora es de 35,9, vamos a suponer 36 voltios. Ahora sí circula corriente por lo que es el circuito serie, 2,77 miliamperios, y tenemos una caída de tensión en lo que es la resistencia, que es la diferencia entre lo que tiene la fuente menos la que ha caído en el diodo, de 9,13 voltios. Si variamos un poco más lo que es la tensión, pues se sigue manteniendo el valor de 36 voltios. Y aumenta la caída de tensión, lógicamente, en la resistencia porque ha aumentado lo que es la corriente. Siempre tenemos que tener en cuenta que de no sobrepasar la corriente máxima. Como no sabemos cuál es la corriente máxima del diodo, a no ser que miremos su hoja, su datasheet, hoja de características, en el momento que nosotros veamos que la tensión en el diodo se mantiene constante y la corriente pasa de tener un valor de nanoamperios o microamperios a miliamperios, pues con eso ahí tendríamos ya la tensión CNES de nuestro diodo, que en este caso, como veis, es de 36 voltios, ¿no? 35,9, ¿no? Es el valor, ¿no? Ahora, si queremos comprobar qué tal bien ha simulado lo que es el circuito, pues la emulación que hemos hecho, pues podemos ir al datasheet. En este caso sí lo conocemos, pero, como digo, si no aparece la sigrafía, no hay manera de determinar qué diodo es, ¿no? Entonces, si vamos al datasheet de este diodo, ¿no? Tenemos que el 1N4478, es este que tenemos aquí, pues tiene una tensión CNES, como veis, de 36 voltios, ¿no? O sea que la simulación es correcta y lo ha calculado, digamos, bien, ¿no? Y luego aquí, bueno, podemos ver lo que es la potencia de máxima, o sea, aquí podemos ver la intensidad máxima que soporta el diodo. Dato que no podemos ver en un diodo que desconocemos y no podemos ver su serigrafía, ¿vale? Por ejemplo, este 1N4478, lo que es la corriente máxima en miliamperios, es de 40 miliamperios, ¿no? En su corriente inversa, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar si nuestro medidor T7 está dando una lectura correcta? Siempre tenemos que fijarnos también en lo que nos dice la hoja de características, ¿no? Que estuvimos viendo, ¿no? Vimos que los diodos CNES, en su zona de polarización inversa, pues podían medir diodos con una tensión entre 0,01 y 30 voltios. ¿Qué quiere decir? Que si tuviéramos este diodo en la fase de pruebas de lo que es el medidor, pues nos daría una lectura correcta, o nos daría desconocido, porque sobrepasa la tensión CNES que es capaz de medir lo que es el diodo. Pero bueno, dentro de ese margen, hasta 30 voltios, podemos averiguar cuál es la tensión CNES, ¿no? Que tenemos. Bien, pues ahora vamos a repetir todo esto en un circuito real y vamos a chequear dos diodos cualquiera, ¿no? De los sacados de placas viejas o recicladas a ver qué resultados obtenemos. Bien, aquí tengo ya montado lo que es el circuito con un diodo CNES que tengo aquí para probar. ¿Cómo está conectado? Pues lo que hemos visto en la simulación. Tengo una fuente de tensión variable, tengo un amperímetro conectado en serie con el circuito en la escala de miliamperios, no sé si se verá bien ahí, pero está en la escala de miliamperios y tengo un voltímetro conectado en extremos de lo que es el diodo CNES, ¿no? Aquí no tengo conectado otro voltímetro con la resistencia porque no es necesario, ¿no? Para determinar la tensión CNES. Bien, voy a ir aumentando poco a poco la tensión de la fuente de alimentación y vamos a ver qué es lo que ocurre. Bien, como vemos, ahí estoy aumentando, tengo 1,9 voltios, prácticamente está cayendo, como hemos visto en la simulación, toda la tensión en el extremo del diodo CNES y lo que es la corriente, no hay paso de corriente, ¿no? Voy a seguir aumentando lo que es la tensión. 2,42, 2,59, toda la tensión me sigue cayendo en el diodo CNES y no tengo paso de corriente. Seguimos aumentando. Fijaros, ahí ya me ha variado un poco la corriente, 0,09 miliamperios, ¿no? Como veis aquí, si aumento lo que es la tensión, la tensión en el diodo CNES se mantiene constante, como veis. El resto de tensión me estará cayendo en la resistencia limitadora y me aumenta lo que es la corriente, 0,32 miliamperios. ¿Lo veis? Disminuyo la tensión hasta lo que es la tensión CNES, 8,2 voltios. En el momento que llega ahí, la tensión CNES se mantiene constante y lo único que hago es aumentar la corriente. Por tanto, la tensión CNES de este diodo es de 8,2 voltios, ¿vale? Bien, si hacemos la prueba y medimos con el medidor el diodo, pues me sale una tensión CNES de 8,3 voltios. Ha acertado bastante lo que es la medida con respecto al circuito real. Vamos a probar con otro diodo. Bien, en este caso, este está desoldado de lo que es un circuito, ¿no? Lo tengo aquí con pinza, vamos a conectarlo en polarización inversa. Bien, y vamos a repetir el proceso. Vamos a ir aumentando lo que es la tensión. Vemos que no tenemos paso de corriente. Llevamos por 7,3 voltios y vemos toda la tensión está cayendo en el diodo CNES y no tenemos paso de corriente. Seguimos aumentando lo que es la tensión. Ahí, ¿veis? Ahí ya ha empezado a aumentar la corriente, 0,12 miliamperios, ¿no? Y la tensión se mantiene en 12,11 voltios. Si lo disminuyo un poquitín. 12 voltios. Podría decirse que este diodo CNES es de 12 voltios. ¿Vale? Bien, vamos a ver lo que nos da el medidor. Vamos a conectarlo al medidor. No sé si será buen contacto ahí. Vamos a probar. Y me está dando una tensión CNES y se ve ahí de 12 con un voltio. 12 voltios. Pues realmente sí que es preciso lo que es el medidor T7 en la medida dentro del margen que puede medir. No tengo ahora mismo ningún diodo que sobrepase ese margen de los 30 voltios que da el fabricante. Pero entre 0 y 30 voltios nos está dando un valor de tensión CNES que es el correcto. Y nada más amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!